Welcome to the remix En tu sol es del arranque Nena no te tranque Sabes soy el man que es tu pata como un tanque Yo hice lo que yo quiero en tu corillo elegante Esté robando tiburón pa' también el tanque No me digas que aquí voy Tú me conoces como soy Siente los furios en tu bombón Yo nunca me canso Mami dale un canso Sabes como tan soy Soy un tiburón y encima tuyo yo me lanzo Ya cae de la noche Yo cae de la noche Yo cae de la noche Me dice que pasa a ti Eso lo quiero ver Que pasa con los despegos duro contra la pared Se produce el impacto Es que no te paren 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 Eso es tus palos que duro Tú me has el Tocitín Sube tu mano Sube tu cuerpo Que el alma de par Cien y el canio Pégate para acá Elcierte de Welcome Pégate para acá Elcierte de Momo Pégate para acá Pégate para acá Elcierte de Momo fué como quiere que le paca como quiere que le choque fué como quiere que la sorte bolo quiere everbody bedu du? como quiere que le paca bolo du? como tiene que la choque como quiere que la sorte como quiere everbody bedu? El rey viene. 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 El rey viene.